Medicina en plantas como en residente Ella lanzando mordidas no se que pretende Alimentándose de mi mujer sal de aquí Dudo que puedas encontrar algo dentro de este recipiente Sigiloso como una serpiente Viajo con dudas frecuentes en un mar de decisiones sin coherencia Con frecuencia viendo intentos y fracasos Hablado un alcohol como mi padre me sentí un asco Con el tiempo fui tomándole el modo Borrando mi memoria me volví todo un fiasco Piensan que busco renacer pues no Más bien adaptarme a este infierno Un ligero cambio y todo lo que ocasionó No hay ovación a sus figuras Buscando galaxias en ojos que no ven ni estrellas Hoy no encuentro satisfacción Y entre presas sol libres se han dividido mis ideas Dentro de esa locura encontré mi paz No quedó duda destrucción incuba Mejor dentro la pureza Hoy la belleza de esas almas no me alumbra Perdido en la consola con hierba cabe mi tumba Usé letras como terapia escritas en humo Le doy un cuerpo a esas sombras hoy se sienten completas Perdido en el oblivio en sus recuerdos y canciones Olvide mi pasado, complete esas misiones Tenemos a lo largo del dúper del mundo Gracias.